Ya es oficial, a primera hora de la tarde el club paulense baloncesto hacía público un comunicado en el que confirmaba la continuidad por una temporada más de Gonzalo García de Vitoria al frente del equipo de la Liga Leporo. Lo de hoy es solo la rúbrica, un acuerdo apalabrado desde hace semanas y por el que la directiva encabezada por Antonio Gavilanes siempre apostó incluso en los peores momentos de la pasada campaña. Una apuesta incuestionable por la continuidad, García de Vitoria comenzará desde ya a perfilar la plantilla de cara a consolidarse en la Leporo. El próximo en su marcha proyecto podría ser el alero Edu Martínez y la primera cara nueva, la del alero procedente del Melilla, Sergi Pino. Además continúa al tener contrato en vigor el base Pedro Rivero.